Dedicado a la comunidad Bitcoin. Cuando lo descubrí, estuve cuatro meses consumiendo tanto como pude, excepto comida. Perdí 11 kilos en la dieta altamente no recomendada de la obsesión. Este abierto, sin fronteras, descentralizado, resistente a la censura, y la razón por la que es tan fascinante es porque no es lo que parece ser a primera vista. Sin permisos. Grecia, Chipre, España, Venezuela, Argentina, Brasil, Turquía, India, Pakistán, Ucrania. ¿Qué tienen en común estos países? Buena gente. Un día te despiertas y descubres que los bancos cerraron. ¿Quién se beneficia al final? Los bancos. Obtienen un rescate financiero. Les complacería saber que ese CEO ahora mismo está preso. No. Por supuesto que no lo está. Vamos. ¿Dónde han estado? Incensurable. Y pronto reescribirán la historia. Reescribirán la historia para decir que la razón de que los bancos estén fallando y la razón de que la economía esté en llamas es que tú brindaste una salida. Es que Bitcoin existe. Dirán que Bitcoin empezó el incendio. Nosotros no empezamos el incendio. Si el dinero es expresión, si el dinero es un lenguaje, y lo desconectas de todos los demás medios, y lo haces pura expresión, puro contenido, un tipo de contenido de Internet, una designación de protocolo, dinero sobre tu IP, se separa completamente de todas estas nociones previas de naciones, emisores soberanos, instituciones que controlan sin fronteras. ¿Por qué Bitcoin no está intentando reemplazar las monedas nacionales? Oh no. Está haciendo algo mucho más peligroso. Está alentando a la gente a poner sus ahorros fuera del sistema. Descentralizado. Bitcoin presenta una plataforma en la que puedes correr moneda como una aplicación en una red sin ningún punto central de control. Un sistema completamente descentralizado como la Internet misma. No es dinero para Internet, sino la Internet del dinero. La Internet del dinero fue lanzada el 3 de enero del 2009. La Internet del dinero, una colección de charlas por Andrea Santoló sobre por qué el Bitcoin y las cadenas de bloques abiertas importan. Disponible en papel, audiobook e e-book. No subestimen esto.